amigos y amigas aquí estamos sólo a horas del super bowl espero que estén listos con las carnitas asadas con sus hermosas familias listos para disfrutar pero ahora ya no sólo es la duda sobre quién va a ganar el super bowl sino también que lo que pueda pasar entre medio del super bowl o en los comerciales porque muchos hay muchos rumores que dos coin puede hacer su aparición en el super bowl y esto es acompañado a ir en más vamos a estar hablando sobre los rumores ok y no solamente dos con también si va y virgo en es muy posible y hemos visto un crecimiento bastante fuerte en dos coin y si va el día de hoy entonces vamos a estar hablando sobre este rumor porque tiene que ver con mcdonald's entonces no se lo pierdan si les gusta este contenido de vídeos suscríbanse al canal destruyan ese botón que les gusta ayudan increíblemente al canal y al vídeo y comenten en la parte de abajo qué es lo que ustedes piensan ustedes creen que al final de todo mcdonald's le va a hacer caso a ir en y van a poner las dos coin y al final de todo será que ir más comerá lo que es el big mac en televisión vamos a ver vamos a hablar sobre el tema no te pierdas este vídeo y como siempre vamos entonces comencemos viendo el crecimiento aquí vemos si va tiene un crecimiento de un 4 por ciento y dos con tiene un crecimiento del 16 por ciento que aquí estamos viendo y estos antes que comience el juego ahora todo comienza con este post que vino y publicó mcdonald's hace 21 horas ok y este post viene que dice que algo nuevo viene en camino something coming soon ahora muchos lo están relacionando que es muy posible que podrán aceptar lo que son los coins en mcdonald's eso es lo que están diciendo muchos y muchos vienen a lo que el en más hijo hace un par de semanas en cual él decía que él venía y se comería mcdonald's públicamente en televisión si es que mcdonald's viene y acepta lo que es dos coin como un método de pago y es muy posible que de ahí pueda venir y al final de todo lo termine haciendo imagínense qué grande fuera que ir más lo hiciera públicamente en el super bowl ahora como siempre esto no significa que pase siempre analicen y estoy en antes de hacer cualquier movimiento que yo lo esté haciendo no significa que lo hagan esto solamente es entretenimiento ahora no es por nada pero yo ya me comencé a posicionar en dos coin ahora si no están en nuestro grupo vip unán en nuestro grupo vip ahí estoy creando lo que son dos porfolios unos de cripto monedas y otros de acciones ayudó y alertas de movimiento lo que estoy haciendo ahora ojo esto no significa que lo van en ningún momento solamente es de entretenimiento pero ahí estoy haciendo movimientos y yo desde la semana pasada yo ya estaba yo comprando lo que son dos coins a que pensaba que algo sí podía pasar a todos esos puestos unanse a nuestro club vip pueden encontrar el link abajo en los comentarios o si no también en nuestra página oficial marín martínez puntocom y se van aquí a únete a nuestro club vip ahora no personal yo creo que todo puede pasar recordémonos que el super bowl está hecho por los comerciales también verdad muchas personas están sintonizadas a estos comerciales y puede haber que veamos un comercial de esta índola creo que en estos momentos lo que muchos están esperando y puede hacer que venga mcdonald's y de esta notificación que creo que sería muy buena noticia para todas las cripto monedas pero en específicamente dos coin y si llegan a venir y hablar de shiva también entonces mucho ojo porque muchos inversionistas ya están aquí se puede ver que ya está incrementando un 6% a medidas que este rumor pues se crea ahora como siempre recuérdense que usualmente pues si no llega a pasar después lo que pasa es que caen entonces mucho ojo siempre mucho cuidado recuérdense de cuidar el dinero como un bebé y comenten en la parte de abajo que es lo que ustedes piensan creen que si al final va a ser esto o puede hacer algo más comenten en la parte de abajo que lo que ustedes piensan espero que pasen un increíble día que les encante el juego y que gane el equipo que ustedes quieran entonces siempre ahí estamos comenten en la parte de abajo a qué equipo le van y como siempre les digo recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren nos estamos viendo hasta la próxima